Hola a todos, hoy voy a hacer una tortilla sencillita de cilantro con huevos le voy a agregar un poquito de harina bueno, acá lo que quería mostrarles era que este es perejil y este es el cilantro, no es cierto? ustedes vean como son distintos, pero son muy parecidos miren, miren la hojita del cilantro puede llegar a confundir, no es cierto? ahí les muestro es muy parecido al perejil este ya se está por poner medio... que ya hay que usarlo también ahí está la hojita, ahí se ve mejor miren, la hojita del perejil y la hojita del cilantro, que está ahí vamos a ver mejor esta es, a ver, la hojita del cilantro cualquiera que no conoce, yo por ejemplo, no estábamos acostumbrados yo por lo menos a comer cilantro y siempre lo decían en la receta, cilantro, cilantro, cilantro pero el nombre ya de por sí me ha ido que no me gusta pero, ahora vamos a ver la diferencia es eso también aparte, aparte de hacer la tortilla miren, la hojita del perejil la hojita del cilantro son muy parecidas, pero no no sé si será que esta es más oscura y está un poquito más clarita yo esta la veo como más larga no sé si las ramas serán más larguitas los tallitos, eso y estas serán más chiquitos ya, esto ya lo preparé les saqué los palitos los palitos, les digo yo y dos huevos les vamos a poner no es cierto esto es lo que tenía porque ya se me quería echar a perder así que hay que prepararlo y es rico, lo probé ahora, que diferencia entre el perejil y el cilantro para que uno que no sabe se dé cuenta es que tienen olor distinto o sea, el perejil casi ni se le siente mucho el olorcito aunque tiene olorcito el perejil pero el cilantro tiene otro olor otro olor que es rarito, lindo su olor tiene no es cierto porque voy a decir ¿qué olor que tiene? el olor a cilantro bueno, entonces vamos a ver si puedo terminar este video porque mis perritos están muy mañosos que quieren que esté con ellos que quieren que esté allá afuera en el patio con el sol y no me han dejado terminar ni empezar este video así que bueno, vamos a ver si me dejan y si no, lo haremos en varios videos así que bueno ahora vamos a hacer una pausa vamos a preparar los huevos y los vamos a poner en acá en las hojitas bueno, acá tenemos el huevo preparado ¿no es cierto? lo revolve un poquito el tenedor tiene un poquito de harina porque le comida un chiquito de harina lo vamos a revolver un poquito le pueden poner un poquito más pero lo que pasa es que no tengo harina común tengo harina leudante y no, esta la guardo para hacer harina leudante para hacer cosas de respostería un bizcochuelito o alguna cosita dulce más bien entonces lo mezclamos un poquito con la harina ustedes si tienen harina común le ponen un poquito más que esto ¿no es cierto? lo mezclan y si no, no le ponen nada no importa eso pero es para que quede más así como que está quedando ahora ¿ven? pero más bueno, ahora le vamos a echar el huevo los huevos adentro le vamos a echar le vamos a poner pero no le vamos a tirar como dicen muchos qué feo eso que digan le tiramos los huevos le tiramos esto le tiramos en la cocina no se tira nada la basura se tira chicos hablando del tema me acordé justo porque qué feo que queda que digan le tiramos esto le tiramos el otro vamos a poner a criticarnos o si no dicen le robé a mi hija no sé que la que le robó algo le robó unas cositas bueno no es robar pero no no hablen así no hablen así porque están dando mal como mal ejemplo queda feo todos hacemos cosas que a veces quedan feas sin querer pero bueno justo me acordé de esto le ponemos los huevos encima o le agregamos los huevos o le cómo se dice o le echamos los huevos pero no le tiramos los huevos qué feo tirarle tirarle esto tirarle la basura chicos se tira la basura se tira qué más se tira las piedras se tiran o sea no sé si me explico queda feo tampoco que no nunca vamos a ser perfectos pero tampoco la joda por ejemplo escucha a alguien de otro país y le estás le estás enseñando mal el castellano va a hablar mal va a hablar vulgarmente o sea todos hablamos un poquito medio vulgarcito cuando queramos cuando queremos o cuando nos sale pero confundimos a la gente ¿no es cierto? confundimos es como cuando no sé que escuché a una chica que dice no me acuerdo qué palabra era que poroto creo que dijo poroto poroto bueno es frijoles frijoles en realidad no no es poroto acá le decimos poroto y en otros lugares le dirán frijoles ahí se escuchaba que estaba mañoseando uno lo rete porque si no no deja hacer las cosas y le puede hacer mal y es un ratito nomás que voy a hacer esto listo ahí lo revolvimos entonces ahora vamos a la a la sartén es la sartén acuérdense no es el sartén es señorita la sartén de castellano bueno ¿a dónde lo vamos a poner? esta no o sea esta es grandota esta es una sartén chiquitita esta es la sartén chiquitita que tengo bueno la ponemos en la más chiquita en la más chiquita de las hornallas en esta no en esta no en esta para que se haga mínimo despacito ¿no es cierto? ahí lo ponemos ¿cómo es que le dicen a esto? miren esto se sale con el tiempo chao se sale porque hacen todo de juguete era el día de la crítica no dura nada esto está re chueco les digo les cuento está inclinado el otro día lo agarré con el martillo y le golpeé un poquito a ver si se endereza pero no pero no bueno ahí ¿qué le echamos? rocío vegetal para hacerlos más sanos acuérdense que yo les digo más sanos hay gente que lo hace fritito bueno una vez de vez en cuando fritito pero ya que no se les haga costumbre siempre frito y todo frito y todo frito después están ricos es riquísimo los fritos pero después no termina siendo mal entonces ¿para qué? ¿para qué sea así también? para que no se pegue es nada más y lo mismo le agarre el gustito bueno ahí se lo puse esparcimos un poquito quizás si le ponen harinita harina ¿ves? yo tengo la costumbre de hacer el diminutivo harinita cilantro digamos ahora entonces se confunde a veces la gente que no sabe el español que se yo es como que medio se la complicamos ¿no es cierto? pero bueno eso no es nada pero ya decir tirar en lugar de poner o agregar es como que ya estás deformando demasiado el idioma como que ya queda feíto o si no voy y le robo a mi hija dice bueno yo sé que lo hacen con mala intención que se yo era una cosita que lo usaban para la cocina no me acuerdo de lo que estaba hablando ahí está ahí está acomodadito ¿no es cierto? bueno y ahora está en mínimo ¿no es cierto? lo tapamos aparte lo dicen cocineros que me caen re bien a veces y no o sea no es por criticarlo sino es que me da risa que digan así ahí está es más me da cosa no tienen que decir así bueno todos tenemos errores defectos yo por ejemplo no soy de estar limpiando esa cosa así que ni siquiera sé cómo se limpia esto mira se pegotea esto no me veo volver mona haciendo eso ya demasiado gracias que estoy haciendo cosas sencillitas y que son sanas miren entonces ahí lo dejamos en mínimo ahí ya se está haciendo miren ¿ven? quieren más cantidad más cantidad es rico el cilantro es rico es rico me gusta me gusta no tiene no es rico oh que rico pero tampoco es feo y por qué no se come el cilantro es que hay gente que no lo sabe no le gusta pero porque no lo sabe preparar porque todo todas las cosas son muy ricas a veces pero es que a veces no la saben preparar o por ejemplo escucho que dicen no no le gusta no le gusta la manzana no le gusta la mandarina quizás le tocó fea entonces hay que saber elegir en los en los supermercados en los supermercados en las verdulerías mejor quién trae fruta rica quién trae verduras bien o sea ir y comprarle entonces qué sé yo de última compra proba una de sí qué sé yo compra una una naranjita unas tres naranjitas y si ves que la tandita se ve rica vas y le compras más ¿entendés? o sea que es un verdulero que sabe comprar bien y así porque los chicos tienen que comer frutas y verduras o sea esta vez el cilantro ven por ejemplo acá no ni conocíamos el cilantro y sin embargo yo lo compré ¿por qué? ¿por qué era la idea esa? ¿por qué? porque el cilantro tiene muchas propiedades buenas o sea en esta época más de aislamiento yo diría que compremos cilantro y aprendamos recetas y muchas recetas tampoco muchas en youtube de cómo hacer cilantro voy a cortar acá porque si no después se me complica subir el video van 10 minutos ya más de eso a veces se me complica y vamos a hacer el segundo video y vamos a hacer